Vean amigos, el regalo que traigo para la abuelita. Quiero ver, al revés creo que es para que lean acá. Miren, con cariño, abuelita Esperanza. 105 rosas. Vamos. Siempre hemos celebrado el cumpleaños de la abuelita de forma diferente. Ese de que a ella nunca le había traído rosas y esta vez pues le traigo este regalito. Vamos a modelar el ramo ese. Bien bonito, bien grande. ¿Cuántas son? 105 rosas y pesa. Este, vamos a ver si está ahí, porque vino cerrada la puerta. Buenas. Buenas. No, está cerrada. Sí. Está cerrada. Bueno amigos, por aquí estamos viendo de que no está la abuelita Esperanza. Y hay alguien que se ha quedado aquí con los colochos hechos que hasta se sentó. Traemos pastel, traemos víveres. La cumpleañera. Brilla por su ausencia. Pero fíjate que yo siento que quiere andar por la tienda. La vamos a tener que ir a buscar. Ajá, porque es que en medio no sale así a menos que vaya. No, pero mira, con eso no nos vamos a regresar. Tenemos que esperar hasta que esté ella, ¿no? No nos podemos ir así. Porque está bien chulo. Mira, de aquí se ve muy bonito. Ah, pero espérate que aquí está al revés. Aquí está. Bien bonita. No sé si quieres ir a buscar. No, sí la voy a buscar. Bueno amigos, vamos a ir a buscar a la abuelita porque... Porque ya se pudieron dar cuenta de que no está ahí en la casa. Tenemos la esperanza de que pueda andar acá abajo comprando. Ojalá que sí porque... Las rosas no se van a quedar. Porque son de las naturales. Sin dueñas. A ver... Le pudimos preguntar a doña Elba. Ahí está, mira. Si no la han visto. Aunque la tienda está en dirección allá. Por ahí está la tienda. Vas a ir a preguntarle. A ver si desde aquí no... Bueno, me vas a acercar bien y me voy a preguntar. Ya, si solo me puedo hacer aquí y le preguntamos. Miren amigos. Mira, mira, se ha quedado parada. Ay, es que la abuelita espera. Vamos a dar vuelta rapidito. Vamos a dar vuelta. Sí, allá anda, mira. Ahí está, miren amigos. Vamos a dar vuelta. Sí, pero vamos a ir a la vuelta. ¿Por qué? Se quedó viendo. Ay, no, la abuelita. Es que no. Allá va, mira. Qué barbaridad, amigos. Aquí, aquí puedo. No, en esta vuelta no se puede. O sí. Dale rápido porque aquí pasan. Súper rápido los carros. Ay, pero no quiero que vean las flores todavía. ¿Qué hacemos? Ah, por aquí anda una camisa para que la tapes. No, me también ando esto, güey. Bueno, pónensela encima. Es que no quiero que las vea todavía. Bye. Bye, así no va a poder ver. Vamos. Ahí bajamos y sí nos dijeron de que posiblemente aquí arriba podía andar y cabal, miren. Pero aquí, aquí ya está cerca de la entrada, Mario. Más que... Esperamos allá. Ajá, ahí la vamos a ver. Ahí es la entradita allá. Y eso no quedó bien. ¿La venís a encontrar, mejor? Sí, 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 voy a venir a encontrar. Sí, porque aquí ya es la entrada, miren, amigos. Todo lo que la subimos y la bajamos, le quitamos tiempo. No vamos a tardar nada. Sí, mejor la vas a encontrar ahí. Sí, voy a ir a donde. Pero ya de haber visto que somos nosotros, se nos pierde, se nos pierde la bolita. No, no podíamos. Pero es que imagínate cómo camina todo eso, ¿verdad? Y eso. No, pero es que ella está concentrada todito. Sí, eso sí es algo que nunca le pudimos quitar a ella. Ya vengo. Ve, pues. No, no se lo voy a quitar. No se lo voy a quitar. Ay, no. Es clavo. Sí, es clavo, pero si se lo quito puede ser que de pinche mono la quita. Sí, un clavo es. Se lo quito. No sé. No sé. Ay, no, ¿qué hacemos? Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Qué falta lo piensa? Bueno, pues yo. Ah, ¿y él quién es? Ay, no me acuerdo cómo a él lo acabo de conocer. No me acuerdo. ¿Qué acaba de conocer? Yo acabo de conocer. Me conocía antes que venía y hasta hoy lo conozco. Pero él se me olvida. Entonces, ¿nunca había venido yo entonces? pues como no mi hijo con que aquel día usted me metió los que me trajeron de bendición ap sí pero caminemos vamos por la casa porque mira que no dio la calle estamos imagínense donde la venimos a encontrar déjeme la bolsita así su pita atrás es que no nos podíamos ir sin y sin verla sí pues voy a buscarla íbamos nos dijeron que tal vez ahí arriba estaba entonces ya vamos a entregarle lo que traemos ahí va hoy sí se me va a dar entregarle este regalito a doña esperanza aquí ve aquí sí sí por ahí va a pasar aquí aquí le traigo un regalo abuelita ay mamayita linda y como lo llevo nosotros te la vamos a ayudar pero véalo pasa quiere ver lo quiere ver mira qué chulo eso ay qué lindas rosas ay qué lindas gracias mamá y la idea te la pongo a la hora ¿te la pongo a la hora? sí mira ay qué linda le vamos a poner la corona ¿y esto a qué hija? una corona porque hoy está cumpliendo años hoy es 24 hoy es 24 de octubre ¿y? 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 ¿ya no se acordaba usted? ¿y? ¿y? ¡ay! 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 ¡precioso! ¡ay! 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 105 rosas son, mire! ¡ay! ¡qué barbaridad! ¿lo vamos? sí ¡pacemos, pasemos! ahorita le va a traer una silla a Mario sí o también aquí aquí, aquí aquí, aquí, dice hija, ya vamos a ver ¡ay! el truco para venir aquí no me lo puedo ¡ah! que abra ella ella de saber cómo cómo se abre gracias a mi señor gracias padre le doy gracias padre santo por traerme yo la tomo como mi familia mira, agárralas las rosas agárralas ¡guau! ¡ay! ¡qué chupesa! ¡guau! ¡ay! ¡qué linda! esto es chulo va a estar hermoso prendió la luz prenda la luz ¡ay! ¡ay! ¡qué chuladas rosas para ¡qué chuladas! ¡qué chuladas! una reina cabal está en la coronita y aquí dice mire con cariño abuelita esperanza dice ¡ajá! aleluya gracias hijos gracias padre gracias por regalarme mis rositas gracias bendíganmelos en gran manera donde quiera que anden donde quiera que vayan donde quiera que estén también padre les pido bendíganle a él sus padres a ella también bendíganle hermana allá donde vive porque ya no la volví a ver pero allá cuídamela a mi mamá sí va a ir a traer unas cosas Mario a de ver sí no y lo ya lo pide todo lo que podás ajá qué lindas las flores esto lo puede poner en un floreto sí lástima que mi esposo está lejos no por qué le lleva las rosas ay está lejos dice pero estas rosas son suyas miren qué lindas miren nombres y son bien preciosas cuántos años está cumpliendo ahora veintitrés veinticuatro veinticuatro de octubre ahora sí ya estamos en octubre octubre ya ochenta y tres ochenta y tres y dentro ochenta y cuatro gracias hijo que me vinieron a ver sí aquí vamos a estar un ratito le voy a poner acá las florecitas ahí traemos un pastelito mire hoy lo vamos a comer con usted ay aleluya y vamos a comer bastante porque son entre nosotros tres mire ay qué bueno pues coma mire sí aquí está el pastel de parte de mario y yo espérame que si por ahí traemos cafecito vamos a comer con café doña esperanza se tiene que comer todo el pastel tanto no pero todo el pastel es que estamos viendo que solo nosotros tres vamos a comer el pastel no pero ahí me espera dos días porque ya casi termino vaya bien sí ahí está el pastelito de frutitas chiquito eso es hermoso de dios bendiga de la meredith y son grandes sobre ustedes que vio lejamente cada día más y más y más a cada quien de ustedes que iba a pensar yo que vinieran ahora usted sabe que siempre venimos mire cuando cumpleaños siempre venimos me dijeron miren habían avisado ustedes de qué iban a venir sí es que me dijeron mire no vaya a salir y a donde yo ni salgo le digo yo no sale de ese y afuera cuando le dijeron eso usted escuchó que dijo que salga dice porque entonces yo le dije las doles con el joven no no saber quién será tanto yo no tengo quien me venga entonces ¿qué fue? ah pues yo ya a las doce porque ya es la una quizás ¿por qué? este voy a buscar tortillas dije todos modos vas a ir atrás lo demás por ahí le traigo unos víveres si eso vienen de parte mía también a los víveres bendito sea tu nombre mi rey que Dios le siga bendiciendo que les pague al doble todo lo que hacen por mí porque yo no puedo mis manos vacías pero mi corazón sincero para todos ustedes gracias 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 vaya nos hubiera mojito a la mesa ahí si ay doña esperanza y aquí le traigo un sobre mire que eso también es de mi parte como regalito para que compre si compre algo Dios le bendiga Dios derrame rica bendición en ustedes le agradezco mucho Dios me la bendiga bendición amén gracias por todo bendición que Dios le pague todos los favores que hace para mí y Dios le bendiga allá viene el que jala las cosas dice doña esperanza bien se acordaba mira mira ahí viene más todo eso es para llenarle la mesita la abuelita si quieres a la mesa Dios Dios le bendiga ahí está la mesa ahí póngame la bolsa ya la voy a componer entonces me da permiso si está bien ya le vamos a llenar esa mesita a la abuelita y ahí este viene arroz frijol café leche azúcar aceite papel jabón rinzo Dios sabe que nos mire mi mano pastilla todo he pasado guía señor por favor le pido le ruego le suplico sustente mi estómago regáleme tu bendición adiós adiós porque todo terminó así es que así ha pasado pero aquí estoy mire hoy estoy recibiendo lo que Dios me manda y Dios la bendiga por todo Dios se lo pague y Dios bendiga este varón marito adiós es buena pareja porque a veces si se casan así si aquí le estoy contando a doña esperanza que Mario es cuñado mío ha durado bastante dice con mi hermano bastante porque hace como dos años le dijimos a doña esperanza que se iban a casar no están pequeños todavía están pequeñitos aquí le voy a entregar otro sobre que este es de una amiga que la ve en los videos ella se llama Angélica Muñoz aquí está mire vaya Dios se lo pague agradezco mucho por todo vaya ella le envió 50 dólares viene uno de 10 y dos de a 20 ella mandó un audio para usted vamos a ver hola abuelita esperanza feliz cumpleaños que Dios la bendiga y nos la cuide con salud para festejarle muchos años más de vida abuelita esperanza le pido que ore por mi familia todos los días acuérdese de mi familia para que nos ayude en un negocio que estamos haciendo si Dios cuando cuando ya tengamos éxito abuelita esperanza vamos a saludar más a soledad mejía para que ayude a más abuelitas como usted amorosas le mando un fuerte abrazo la quiero mucho y que disfrute su día adiós que Dios la bendiga yo les agradezco todo gracias por todo Dios me la bendiga Dios me la aguante y así Dios me bendiga toda su familia yo les agradezco por todo que son tan amorosas conmigo gracias Dios me la bendiga y Dios yo recibo los saludos que me mandan Dios les pague muchas gracias por todo y gracias Dios me bendiga a soledad Dios me bendiga este varón también para que así señor ay vienen muy contentos gracias a Dios yo los tomo como mi familia si así todos todos los tomo como mi familia porque yo sé que todos se acuerdan de mí y mis necesidades gracias por todo gracias gracias Dios me la bendiga y me la aguante aquí le tengo otro mensaje mire de parte de una amiga ella se llama Hilda Rodríguez y aquí le manda decir feliz cumpleaños para la abuelita hermosa esperanza dice por favor le dices que la quiero mucho y que le mando un abrazo con mucho cariño dice y que la tengo en mis oraciones diarias desde que la conocí aleluya tanto gracias padre tanto si yo les agradezco mucho aunque no las conozco pero Dios si sabe que son tan amorosas conmigo Dios le bendiga por el amor que tienen para mí Dios bendiga soledad porque soledad hay viene con todo costo pero ahí vienen los dos que me vienen a ver gracias gracias por todo muchas gracias sigan orando por mí para que Dios me ayude así como yo oro por todos ustedes porque el sacrificio es que tengo y Dios me ha ordenado que ore por todos los que me saludan de lejos Dios le bendiga Dios me lo guarde a cada quien gracias gracias vaya ahora vamos a comer el pastel vamos a ir a buscar el el cuchillo aquí aquí está Mario ordenando todo lo que traje aquí para la abuelita si miren le llenamos la mesa lo que no voy a poner ahí son los pinzos abajo eso abajo si ahí viene azúcar frijol aceite café arroz galletas leche algunas verduras huevos y papel y aquí traemos para que lave la ropita ahí está que se venga para acá aquí partimos el pastel bye así quedó miren amigos anda buscando el cuchillo para partir el pastel cabal le quedó verdad la flor la flor ajá cabalito le quedó y lo tenemos ya ahí ponesse la cabal aquí y ahí le vamos a dar el pastelito para ir para ir a tener bendición ya está llenita la mesita padre sí estoy delante de tu presencia pidiendo al señor que le bendiga todo esto paguele a los jóvenes a soledad el joven también en el nombre de Jesús gracias padre gracias señor porque usted sabe que yo soy la más necesitada de todo el corazón a las jóvenes que le ayuden gracias papá por venir este día señor yo me sentía tan lejos que mamá a ver dónde andaba yo pero le pido señor párteme señor y no me deje que me parten los caminos es lo único señor que cuando me vaya de la parte de la tierra me vaya a gozar con los ángeles a los cielos sí señor yo soy mi única esperanza bendiga mi soledad bendiga el varón bendiga a la hermana la mamá de soledad bendiga bendiga el padre santo en grande señor sí señor ayúdale a soledad ayúdeme para que me va diga a la señora y le doy gracias por todo señor lo que me ha mandado lo que me está ahí en soledad dios bendiga dios bendiga páguenme de al doble señor yo sé que para usted no hay nada imposible gracias gracias hijo gracias el espíritu santo gracias señor mire que hermosa está mi mesita señor ella es bonita mire pero usted me ha bendecido en gran manera feliz felicidad más grande gracias ayúdame de al doble ayúdame de al doble gracias señor me ha dado padre sí señor tú sabes con frutitas con frutas ahorita anda traiendo el café de mario que ahí traemos cafecito también también pero que no gracias padre gracias señor es que no pensaba yo que me iban a traer el café aquí estamos que esa flor de ti sí bien bonita sí sí aquí el galán que no se me ha arruinado en un guacala para poner con agua sí ¿cómo es el pastelito? sí en el balde ¿verdad? sí ahí el año pasado trajo pan ¿verdad? ¿verdad? ajá este dimos refrigerio y se reventó la piñata se reventó la piñata sándwich pastel que hasta botamos hasta yo moví mal y boté un pedacito de pastel sí estuvo bien divertido ese día y el cumpleaños del año anterior esa vez traje un compañero un ex compañero de la universidad que le vino a cantar ¿se acuerda? con una guitarra sí una alabanza sí y el otro que fue el primer cumpleaños esa vez sí le decoramos así la pared y le hice un cambio ahí de color de cabello ajá pero rosas no le habíamos traído mire no hoy sí hoy sí y un montón es chulo es chulo es chulo es chulo ya ordenando ah este es pancito cuando coma con café mire tres años de conocer a doña esperanza sí porque ya son tres tres cumpleaños diferentes ya que que hemos celebrado ¿está bien? ajá no no doña esperanza cuatro llevamos el primero fue cuando le hicimos el cambio de loop el segundo fue cuando le vino a cantar mi ex compañero que le vino a cantar con guitarra el tercero lo celebramos con piñata que invitamos a los hijos de doña elba ¿deño apartado? ajá y ahora ya cuatro 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 cumpleaños que rápido como pasa el tiempo o sea que vamos para cuatro años cuatro años de conocerla cuatro años y aquí seguimos siempre siempre aunque yo no le preparo nada porque como hago no si uno viene a visitar la doña esperanza no no espera recibir nada verdad sí lo importante es verla bien yo me 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 tomates que lindo vea este lo puede ser entomatadita o con huevo ahí viene un cartón de huevo también huevo sí arriba del papel esta vaya dios de los padres hoy si aguardó todo me vas a ver sentado allí me le decía su esposo sí vas a ver que nunca jamás lo he visto nunca jamás cuando yo me muera me vas a ver en una silla roja le en esa en la que está usted no en la del oh hay otra si la del esta es de las que me te han traído me trajeron esta esa y aquella a él solo lo volvió a ver en un sueño que tuvo usted se acuerda sí sí ante noche lo soñé así mire ay yo desperté llorando ¿sabes por qué? no porque lo oíd sino que porque digo yo mi Dios que bueno vino y me dijo Dios la bendiga a mi esposa Dios le bendiga a mi esposo mío le bendiciones si le dije yo que se le ofrece yo vengo me dijo a que oremos me dijo por esto y eso porque me dijo ayer se murió este un muchacho de allá abajo me dijo ¿quién le dijo? hijo de la tila me dijo de mi hija y qué pasa y Dios no lo quiere perdonar si no se arrepiente ni le entrega la vida a él me dijo pues entonces pedí hijo mirarle y hablar con él y decirle a Dios que lo perdone le dije yo pedí le a mi santísimo padre que lo perdone le dije yo y que lo acepten el libro de la vida y que ya aparte de todo no me divorciara esta muerte y entonces le dije ya no va a seguir pecándole mejor le dije yo que se arrepienta y que busque a Dios antes de todas las cosas tiene que ser en vida verdad que hay que aceptar a Dios y hacer su voluntad entonces ya el muchacho falleció ya en la vida real si ya falleció me dijo el así es que de allí lo pusimos el se puso leer la biblia y leyó un salmo entonces yo oyendo que precioso ese salmo me dije ese salmo si es lindo le di me dijo salmo hay mucho me dijo si le dije lo sé le dije y entonces me dijo ya me voy me dijo porque porque yo tengo con permiso ando me dijo y no me tengo que pasar de las horas me dijo que me andate no sentes el gas y le dije a ti si y pide yo que salió llorando y porque lloras le dije sabes porque lloro dime porque estás enferma y vos solita pero Dios me tiene en un lugar santo y pues ahí está porque Dios te llevó antes le dije yo por tu salvación le dije y allí está servirle a Dios antes de todas las cosas sabes que andate así y vas a hacer un culto lo más rápido que podas y desde ahora le dije va responsable a lavar a Dios a hacer cultos a hacer vigilia a trabajar al Señor le dije no vayas a estar de aracán le dije Dios no le gusta nos aracán le dije Dios le gusta que le trabajen pues no me dijo si yo allá me dijo lo que hago canto corritos me dijo Mario es y así no aunque ahora le dije bien nerviosa así que anoche yo oído la voz de una mujer y allí hablaban señor le dije no se vayan a meter le dije señor saque los perros se vayan le dije yo no quiero que amanezcan hay que ese mal espíritu saque reprende en el nombre de Jehová le dije porque la sangre de Cristo tiene poder le dije y aquí le dije usted sabe le dije yo soy su hija le dije no me va a dejar sola le dije envíe sus ángeles le dije que me cuide y mire y yo sentada hasta que al fin se quedó callado ya no hablaron a ver quién sería quedaron callados ya no hablaron pero si fíjese que hablaban allí por el valle como dice trompuda se siente pero usted si se siente pero no no se ve así no es que yo los dientes son los que me siento así ajá trompuda se siente trompuda pero no cabal se le ve lleven pan hija ve doña esperanza regalarme pan quiere si hombre lleven pan allí hay pan no y no yo se lo he traído a usted pues por qué me lo voy a llevar de regreso ya sé hija pero para qué como así ve se lo traigo y me lo quiere dar que me lo lleve de regreso entonces no me lo está recibiendo doña esperanza ve que no y por qué me lo está regalando otra vez no yo no lo estoy regalando este es aceite sí aceite gracias todo esto lo voy a meter a la mesa allá adentro he estado viendo que han estado saludando a doña esperanza por su cumpleaños y gracias a todos verdad que desean bonitas cosas aquí para la abuelita es que hay muchos amigos que comentan ahí en los videos y la felicitan a usted por su cumpleaños pues entonces tiene que Dios se lo pague que muchas gracias que a todos a todos los que me dan saludos yo lo recibo en el nombre de Jehová así y que Dios me lo bendiga cada uno de personas vaya ahí está sí es que hay muchos amigos ahí que las saludan y ese es que no me conocen no las conocen ni los conozco ni solo en los videos la conocen sí ahí viene el agua viene el agua quién será es Mario le digo yo mire ahí estaba en la puerta en la silla que estaba ahí y que entro como no me pega bien la señora y estaba mandando unos mensajes ajá pero se queda así pensando quién será quién será es que yo mandando audio no es que estoy ya no quise salir porque ya me picaron todos los chijines hay un montón ahí yo siempre vengo aquí ya sé que no tengo que venir ajá en pantalón tienes que venir sí sí hombre animalero que se siente bien tronfuda dice pero no verdad que cabal se le ve normal no pues se ve bien normal usted ríase natural porque se ve bien cómo me voy a creer natural si ya no le digo que se ría natural o sea déjese llevar déjese llevar usted sonría sí déjese llevar no pero sí se ve bien no se ve tronfuda usted se siente así ajá yo me siento así pero no pues cuando se lo pusieron la primera vez así le dijo el doctor y el doctor le dio ris me siento bien tronfuda pero se le ve bien ajá me le decía a ver por qué pero con la placa que se me cerció esa nunca jamás jamás me la quité de que me la pusieron sino que lo que hacía es que las lavaba con el cepillo y la pasta me lavaba y ahí las cargaba ajá y cuando perdieron allá quedaron a saber la basura antes de estar todavía ya te quedo viendo es que ella te confundía vos me volví a decir que te habías crecido a saber con quién te confunde pero ya le dije que vos veniste a pintar la casa aquí pues a pequeños mire pintarle la casa hasta el piso vine a hacer con mi papá yo ajá el piso nosotros lo hicimos no se acuerdan que los trabajadores le hicieron la casita y todo pero el piso nosotros lo hicimos y ella viene así no me acuerdo que lo haya visto con su papá ni lo conocí es que para entonces ella no te ubica porque para entonces no te habíamos presentado así como individual sino que fue como grupo que vinieron todos a trabajar vine con mi papá y trabajamos y le hicimos todo el piso ahí pasamos ajá ya después pasamos hablando con usted imagínese ajá pero para entonces no hasta un hoyo hicimos ahí ¿verdad? un hoyo hicimos ahí que pensaba ella que enterrarla íbamos ahí la piscina de la galera no pero sí sí me ha confundido porque porque no empecé ahí hablábamos hasta nos contó todo lo que vio que los deslaves aquí y todo hasta los perros le iba a llevar a Mari los perritos el bañoso mire y la chucha a la última ¿a cuál? a la corbata ah la última que es que aquí la chucha la chucha la blanca con sí, sí la mía y que mucho muchos salen a la calle aquí demasiados carros no de allá la casa llegó y allí la mía pobrecita y acababa de tener los chuchos en la noche y quedaron solo que se han de ven todos todos ay dios no hombre o sea que ahorita no tiene perros ni uno por ahí estaba ladrando uno pero es ajeno de otra de otra no, es de allá de aquella casa hoy ya no se ha recortado el pelo siempre me quito como 5 centímetros cada 3 meses le crece sí me crece rápido me lo ve largo ¿no? sí aquí lo tengo algo larguito bueno ¿va a llover o qué? ya de ratos está así o será los árboles y tiran semillitas no agua es es que yo solo así le hace por ratitos y no nunca llueve pero con el norte es que se viene no importa ya pero ya el invierno ya casi se va ya se va 24 de octubre ay sí Dios le bendiga por todo lo que me han traído Dios se los pague Dios le bendiga le perdame bendiciones hasta de quien gracias y Dios le bendiga a la gente que me ayudan a los que me han mandado ayuda y Dios le bendiga a usted y a él también porque ah tiene más pena pero Dios le va a pagar gracias 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 Gracias.